Les doy la bienvenida, niños de grado quinto, a nuestra clase de comprensión lectora. Espero que hayan disfrutado sus vacaciones y que hayan recargado energías para continuar nuestro proceso académico de forma excelente. Entonces, en esta semanita, en esta oportunidad, vamos a ver los tipos de lectura, por qué es importante leer y qué tipos de lectura podemos usar. Ok, en esta oportunidad, en esta semanita, vamos a practicar sobre estos tipos de lectura para nosotros poder hacernos como una evaluación, una auto-evaluación de cómo estamos leyendo. Hay una primera lectura que se llama la lectura oral, que es cuando se da cuando la persona lee en voz alta, ¿cierto? Generalmente, nosotros leemos en voz alta y a veces se nos dificulta hacer. Debemos tener en cuenta que cuando leemos en voz alta, debemos tener en cuenta nuestros signos de puntuación para poder hacer una lectura comprensiva, entender lo que yo estoy leyendo. La lectura oral tiene una función social como ninguna otra, debido a que se puede compartir este tipo de experiencia con otras personas, ¿cierto? Cuando yo leo en voz alta, comparto esa lectura. Leyendo para alguien más. También es una buena manera de acercar la lectura a las personas con discapacidad visual. ¿Verdad? Es algo bonito, muy importante. Acá tenemos un texto, cuando nosotros hablamos de lectura en voz alta, es leer duro, ¿cierto? Teniendo en cuenta nuestra entonación. Dice, el gato y la rata. Hace mucho tiempo, el gato y la rata eran muy buenos amigos. Vivían juntos en una isla desierta muy lejos de todo. Allí había árboles altos a los que el gato podía trepar, y gordas aves que se podía comer. La rata comía plantas y raíces, cavaba agujeros y jugaba en la arena de la playa. Entonces, ahí estamos haciendo lectura en voz alta, ¿cierto? Lectura oral es en voz alta. Entonces, para practicar cada uno de estos textos, los vamos a practicar de acuerdo a cómo nos indica ese tipo. Tenemos nuestro siguiente tipo de lectura, lectura silenciosa. Cuando hablamos de lectura silenciosa, la palabra lo dice, ¿cierto? Cuando leemos en la mente, como lo llamamos nosotros, leer en la mente. En la lectura silenciosa, la persona recibe directamente en el cerebro lo que ve en sus ojos, salteando la experiencia adictiva. En este tipo de lectura, prima muchísimo la concentración y con frecuencia, si observamos a una persona practicar la lectura silenciosa, la veremos como absorta en su propio modo, ¿cierto? Entonces, tenemos acá el texto, para que ustedes lo practiquen de forma silenciosa. Nos pasamos a nuestro siguiente tipo de lectura, lectura superficial, como la palabra lo dice. Es una lectura que hacemos así como haciendo un barrido, ¿cierto? Entonces, hacemos el barrido del texto para saber de qué se está hablando. Es una lectura más bien superficial, que pretende captar una idea general, pero en los detalles. O sea, buscar algo. Estos tipos de lectura nosotros los usamos siempre. Cuando estamos presentando una prueba, a veces usamos la superficial, porque leo, vuelvo y le leo otra vez, ¿cierto? Lo hago de forma superficial, buscando de pronto una respuesta a una pregunta que tengo ahí, ¿cierto? Entonces, lo hago de forma rápida. Hago como un barrido por la lectura, ¿cierto? Entonces, yo digo así, un león vio una liebre dormida, y cuando quiso cazar a la profesora, al ver que se le ofrecía, a un león de carne abandonó la liebre y corrió. Entonces, es cuando yo estoy buscando ahí como una idea principal, como una respuesta a una pregunta. Entonces, ya vamos con esos tres tipos de lectura. Tenemos la lectura comprensiva, que esta lectura es muy importante, chicos. Muy importante en nuestra vida. Y acá en adelante, es fundamental nosotros leer y leer de forma comprensiva. Procura entender todo el contenido del mensaje. Se practica de manera lenta, de modo que permite un abordaje del tema, donde los tiempos que se dedican sean suficientes para comprender a fondo. Así como la palabra lo dice, tenemos que comprender, hacerlo de forma despaciosa, ¿cierto? Hacerlo muy despacio. El caballo y el asno. Un campesino tenía un caballo y un asno y utilizaba a los dos para la carga. Pero en tanto que el caballo era un animal fuerte y hermoso, el asno se veía flacuchito y negro. Un día que iban los dos con mucha carga sobre los lomos, el asno se sintió muy agobiado y suplicó a su compañero. Entonces, recordemos que en esta lectura, yo la debo hacer de forma, de forma, digamos, despacio, para yo poder captar todos los detalles o todo lo que hay en cuenta, ¿cierto? Para comprender de quién está hablando el texto. En este caso tenemos textos narrativos, que son textos sencillos, ¿cierto? Pero cuando nos enfrentamos a textos un poco más difíciles, un texto expositivo, un texto argumentativo, informativo, es un poco más complicado su contenido, entonces debemos tener presente estas cositas. Tenemos nuestra lectura recreativa. La lectura recreativa es la que predomina cuando se lee un libro por placer. No importa qué velocidad se realice, ni cuánto tiempo nos tome completar la lectura, ya que lo primordial es que el lector disfrute de la experiencia. Si bien no es una regla general, la mayoría de las veces la lectura por placer está muy ligada a la literatura. Entonces, cuando leemos por placer es cuando nos encanta leer. ¿Cierto? Acá tenemos otro texto, Los dos amigos y el oso. Recordemos que estos son textos narrativos, textos sencillos, textos muy fáciles. Pero, para nuestra actividad, aparte de leer en estos textos, deben tomarse, tomar la obra literaria con la que estamos trabajando, la Isla de Nib, y hacer estos tipos de lectura en su obra. ¿Ok? Para poder practicar y a la vez también podernos entrenar un poco más en lo que es la lectura, que es muy importante para nuestra vida, para nuestro aprendizaje. ¿Cierto, chicos? Entonces, no olvidar, para practicar estos tipos de lectura, en nuestra obra literaria, La Isla de Nib. ¿Ok? Para poder evaluar la forma como ustedes están leyendo. Recordemos que es importante leer y por qué es importante leer, ¿cierto? Hay unas claves, recordemos que la lectura es importante en nuestra vida, durante todas las etapas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante leer? Aumenta nuestra curiosidad y conocimientos, ¿cierto? Ojo con eso. Si yo leo, aprendo más. Puedo, yo les decía, les recordaba en algún momento, puedo crear mejor, puedo imaginar más cosas, ¿cierto? Nos mantiene informados, la lectura, despierta nuestra imaginación, alimenta la inspiración y hace que surjan las ideas. Nos permite conectar y ponernos en la piel de otras personas o personajes. Ejercita nuestro cerebro, activa la memoria, libera nuestras emociones. A través de la lectura nosotros podemos liberar las emociones, ¿cierto? Los sentimientos. Nos mantiene ocupados, entretenidos, distraídos. Permite que nos desconectemos del mundo. Nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. Mejora la gramática. Es importantísimo. Mira, está claro. Mejora la gramática, el vocabulario, la escritura, la comunicación. Entonces, la lectura es muy completa porque nos ayuda a todo. Permite relajarnos, descansar, incluso nos permite reducir el estrés y nos permite crecer como personas. Y sobre todo, importante y fundamental, que es como la clave del aprendizaje, ¿no? Entre más nosotros leemos, más sabemos. Por ahí hay una frase que dice que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y es muy cierto. Si yo leo, aprendo, ¿cierto? Me sirve para mi vida diaria y para mi vida profesional, para todo. ¿Ok? Entonces, es importante tener claro esto, chicos, de la lectura. En estos momentos, aprovechemos el tiempo para leer. Hay muchos libros que los podemos adquirir muy fácil por internet. Entonces, los invito, esa es una invitación, los invito a que lean muchísimo, ¿ok? Y por acá tenemos una frase que dice que para viajar lejos no hay mejor nave que en un libro, ¿verdad? En un libro podemos viajar y conocer muchísimos lugares. Les agradezco, chicos, su atención en esta clase. Espero que muy juiciosos, me lean muchos libros que cuando se termine el año ustedes se pongan una meta de leer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que eso nos va a ayudar a fortalecer nuestro aprendizaje, nuestros conocimientos, la lectura. Entonces, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.